Palma de la muerte Estilo leopardo Tiene buena pinta, por él Dedos de acero No lo olvides, a la lengua y a la serpiente hay que temerles Estilo, serpiente Estilo, serpiente Mar agitado No me asusta el agua El mar se te va a tragar El dragón reina sobre el mar Estilo ¿Crees que mi dragón es fuerte? Verás al dragón terrenal Dragón volador Los dos dragones juntos Creo que me rozó la espalda No toques sus palmas Prueba la palma de la muerte ¿Ese es tu mejor ataque? ¿Ese es tu mejor ataque? ¡Suscríbete al canal! 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 Sigue así Lo estás haciendo muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A máxima velocidad. Te mataré. ¿Qué? Cornícero Wyn, vas a reunirte con mi hijo. ¡Suelte eso ahora mismo! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El perro ha neutralizado la suya. Ha perdido el poder de su Palma de la Muerte. Ya no puede usarla. Esta es tu oportunidad. Ahora puedes derrotarlo. ¿Estás seguro? Oye, tendrás que atacar los tres puntos para derrotarlo. ¿Quién fueron las muñecas? ¡Vamos! ¡Vamos! Por último, a las hombros.